de los inmigrantes hispanos. El cito textual, golpe bajo a la comunidad hispana, se me hace una exageración decir eso. ¿Y usted qué dice? Pues la cosa es que, primeramente, estas regulaciones que la administración de Trump ahora está presentando, ahora quiere, ahora dice Trump que hay un problema con el sistema legal de inmigración. Siempre lo he visto. No, todo su tema ha sido el problema de inmigración ilegal. Ahora dice que hay un problema con la gente que estamos admitiendo legalmente. Y pues obviamente aquí mucha gente es inmigrada. Y lo que está proponiendo es de que van a checar, haz de cuenta, sus recursos financieros. Básicamente van a decir, no vamos a admitir gente que corre el riesgo que durante su proceso vaya a aplicar por beneficios públicos. ¿Y qué hay de malo en eso? Pues la cosa es esta. La cosa es que los estudios demuestran que gente que aplica para la residencia, los niveles de que ellos piden o acuden a asistencia pública son más o menos iguales que los ciudadanos normales. Estos sistemas son para garantizar si alguien le va mal, pierde su empleo, puedan no morirse de hambre, puedan acudir a un doctor, etcétera, etcétera. Es algo que el país es como un sistema de aseguranza que ayuda a que la gente corra riesgos, abra negocios, ¿me entiendes? Entonces, ha hecho este país muy exitoso. Nunca se había dicho, nunca, nunca. Lo que quiere decir Trump es decir, ¿sabes qué? Los inmigrantes vienen a que los mantenga el gobierno. Ese es el mensaje político que está él anunciando. Él no ha dicho eso. No, no, textualmente no, textualmente no, pero tenemos que ver la estrategia política. La estrategia política lo hemos discutido muchas veces aquí y es demonizar a los inmigrantes, la invasión latina, etcétera, etcétera. Es bueno que dices eso, demonizar a los inmigrantes y la invasión latina. En el año 1996 se firmó lo que se conoce como el Personal Responsibility and Work Opportunity Act. Fue firmado en el año 96 bajo el mandato de un presidente que tú conoces muy bien, Bill Clinton. William Jefferson Clinton. Welfare Reform. Aguántame, aguántame. Y en este país, este país se conoce en todo el mundo como el país de las oportunidades. Exacto. Pero no es el país de los pedigüeños. No, claro. O sea, cuando tú vienes aquí, tú sabes que tú vienes a tratar de salir adelante. No decir, ¿quién me da free money, free money, free money? Aquí no se da nada de gratis. Claro. Pero la cosa es que no había un problema con inmigrantes acudiendo a esos sistemas de una manera exagerada, Miguel. Espérate, te voy a poner un ejemplo. Él está insinuando que los inmigrantes acudan a estos beneficios de una manera exagerada que está causando problemas. Y no es así. Y entonces si no es así, ¿por qué dicen que son afectados? Porque ellos acuden a una manera normal. Pero si tú dices que no es así, ¿por qué dicen que están siendo afectados? Si tú me acabas de decir que no, ellos no hacen eso, entonces ¿cuál es el afectado? No, pero la cosa es que a los gente que viene les van a checar sus recursos financieros. Entonces lo que va a hacer esto es de que ya a gente pobre no va a tener las mismas oportunidades de volverse inmigrante como la gente con recursos. Déjame una pausa. Sí. Pobres, entre comillas, porque miles de los que han llegado aquí a la frontera de Centroamérica pidiendo asilo político se han gastado 8 mil, 9 mil, 10 mil dólares en coyotes. Y eso es cualquier cantidad de dinero. Es que mira, tú mismo estás juntando a los inmigrantes que quieren entrar ilegalmente con los legales. Ellos están exentos. Y eso es la meta de Trump, que todos los que están aquí de Latinoamérica son inmigrantes, legales o ilegales son los mismos. Y tenemos que reducir... Sí, pero esto aplica a la gente que está haciendo el proceso legal. Pero si yo llego queriéndome emigrar y si checan y no tengo muchos recursos, me pueden descalificar para el proceso. No te estoy diciendo que usé los servicios. Si corro el riesgo porque soy pobre de que en un año voy a acudir a Medicare, ¿me entiendes? Me pueden descalificar. Yo te digo algo. Entonces, básicamente, están poniendo requisitos para eliminar gente pobre sin que hubiera existido algún problema de que hay un problema de gente de inmigrantes usando estos sistemas. Va a haber casos de un muchacho, lo conozco personalmente, de aquí de Laredo, que lo sacaron del trabajo, lo dejaron cesante y estaba en medio de su trámite del green card. ¿Y sabes cuál fue la actitud de él? Dijo, yo no voy a pedir beneficio, yo voy a conseguir trabajo que sea para poder conseguir ese green card. ¿En qué terminó la película? El muchacho hoy por hoy es residente legal del green card, pero nunca pidió beneficio. La mayoría de los inmigrantes es así. Pero si él, en lo nuevo, dice, ¿sabes qué? Yo nada más hago 20 mil dólares al año, ¿sabes qué? Nosotros corremos el riesgo de que tú vas a pedir beneficio, no estás aceptado. En México dicen que el muerto y el arrimado a los tres días apesta. Gracias, Sergio. Nos vemos la semana que viene.